¡Buenos son niños! Esta mañana presentaremos a nuestros estudiantes desde el seno básico quienes con mucho esfuerzo y entusiasmo han preparado este baile para ustedes cabe señalar que estos bailes fueran dirigidos por el profesor de educación física, docente, profesor Claudio Pasol El trote es una danza nortina bailada en pareja rígida en que los bailarines realizan pasos de igual forma que se estuviera trotando de ahí su nombre, tomado de ambas manos se van realizando giros para un lado y otro sin dejar de jugar con el movimiento de los brazos Y damos la bienvenida al tercer año A junto al docente, profesora Melissa Martínez y la asistente Anthony Marías Con el tema, Carla Benito, hacia el pies ¡Aplausos! 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 Gracias. ¿Profesor, estamos listos? Sí. Música. 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 ¿Profesor, estamos listos? Música. 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 Música.